¿Cómo hacer un video atractivo? Existen muchos elementos a tener en cuenta. Primero, definir el propósito de la campaña. Segundo, planear un contenido efectivo y acorde a la audiencia. Tercero, técnicas. Animación, imágenes reales, archivos de stock, animación de gráficos. Cuarto, formato. Según la plataforma digital y público objetivo. Cinco, técnicas de storytelling. Atraer, elementos que diferencien y llamen la atención. Branding, dar identidad a la marca con colores, formas, personajes, logos, etc. Conexión, buscar que el usuario permanezca hasta el final. Dirección, acción que deseamos que realice el usuario cuando termine. La visualización. Siempre asesórate de una empresa que te dé resultados efectivos. Acción TV, creamos experiencias emocionales.